La verdad que pensábamos tomarnos vacaciones, pero bueno, en el Festival del Prepescador han sido los ganadores Miriam y José Ayala, así que van a estar participando este lunes 13 allí en Sauceviejo, en este escenario tan importante como es el Horacio Guaraní, donde va a ser la noche de Abel Pintos, así que ellos van a estar actuando 21 a 20 más o menos, le toca el número a los chicos para la actuación. Y bueno, todo esto tiene costo, así que tuvimos que seguir trabajando y estamos organizando un beneficio para el día 17, una venta de pizza lista para el horno, riquísimas, son de San Carlos Norte, 160 la unidad. Así que estamos ofreciendo a todos aquellos que quieran colaborar, porque no es solamente para solventar los gastos de este viajecito a Sauceviejo, sino que se viene Hessler Folclore para todos y vamos a tener cuatro parejas, tres de raíces de mi tierra y una del Bartolomé Mitre de San Carlos Norte compitiendo, así que necesitamos hacer ropa, pagar las inscripciones en Hessler también, así que por eso largamos esta venta de pizza para el día 17. Exacto, esto de renovar un poco el vestuario es lo que ustedes vienen haciendo, teniendo en cuenta las diferentes presentaciones, ¿no? Exactamente, nosotros vamos, según los festivales, los que vamos a presentar, vamos recién ahí haciendo la ropa, la tenemos Alicia, que nos salva siempre, Alicia Arcante nos salva de realizarnos la ropa para los distintos eventos, una gran amiga que sin la ayuda de ella no podríamos, porque los costos son tremendos de armar la ropa, ¿no? Así que viajamos, compramos tela, Alicia nos ayuda a cortar, a armar y bueno, así se va haciendo a medida que van pasando los distintos festivales. Nunca se llega a tener toda la ropa, porque cada danza, cada zona, tanto del litoral, como sea Pampiana, o sea Cuyana, o sea Norteña, van distintas ropas para distintas danzas, así que, bueno, seguimos trabajando, pensábamos tomarnos vacaciones, pero no, ya arrancamos el lunes con los chicos allí representándonos en Sauce Viejo, este lunes, después se viene Gessler Folklore para Todos y en marzo comenzaremos nuevamente las clases para todos aquellos que quieran asistir. Exacto, hay un trabajo más que importante detrás, ¿no? Para poder llegar a todos estos logros, sabemos que el 2019 para ustedes fue muy productivo y seguramente en ese camino van a seguir en el 2020. Sí, sí, hay muchas propuestas de distintos festivales, tanto en Santiago del Estero como en Córdoba, las invitaciones llegan muchísimas y bueno, estamos viendo a principio de marzo, apenas empecemos las clases, decidir dónde vamos a ir a participar porque después ellos nos devuelven la entrada, la visita, nos devuelven la visita cuando nosotros organicemos en el mes de septiembre nuestro encuentro, nuestro festival. Así que trabajando, agradecer siempre a los padres, al grupo, porque el grupo de Raíces de Mi Tierra está dividido en dos, los chicos que compiten y los que recién empiezan. Pero siempre agradeciéndole a ellos también porque colaboran en la compra de las pizzas o nos ayudan a vender para que a nosotros se nos hagan más fácil la situación. Así que con Juan estamos orgullosos porque el año pasado Raíces de Mi Tierra tuvo el grupo allí en el Festival del Pescador. Este año tenemos a la pareja tradicional y la verdad que a nosotros como profesores nos llena el corazón de alegría de que, bueno, se den estas cosas como el año pasado, Belén es subcampeona del malambo femenino y tantos escenarios, tantos festivales que hemos ido y obtuvimos varios premios. Así que para nosotros la ayuda de ustedes siempre es muy buena porque invertimos bien el dinero, siempre vamos comprando de a poquito, vamos yendo a nuestro pocito para por ahí no molestar a las autoridades y tener nuestro fondo para poder viajar y para poder comprar la ropa.